Vámonos, correditos del quincena, se me apodaron grupo clasificado, lamentamos esto, márcale, ¡fierro! Música Todo lo que hace el chaval, todo lo malo, se olvida el amanecimiento, maravillas de vida, son la quincena del día Vámonos relajando, hoy ya nos enfiestamos, el quincena se me apodaron, chocando con los damazos, saben que no me he sacado Tengo el encargo, el quincena es el chaval, de la noche a la mañana La confianza no se gana, si es fin de semana, como el calabal Con una bocada, veinticuatro horas no alcanza, un quince grabado, en la super que yo cargo, con un gano, el quichocano, sabe que al cien estamos, vamos de vuelta al trabajo Música Música Música